Niños cantores, danzantes y músicos presentaron el espectáculo artístico infantil Voces en Movimiento, cantos de los pueblos originarios del mundo, con el que se formaliza la integración del sistema musical AUCA. El director general del Instituto de Cultura de Baja California, Manuel Felipe Bejarano Iacomán, explicó que en AUCA convergen orquestas, bandas y coros de los cinco municipios de Baja California, que promueven sumarse a la cruzada por la seguridad que se lleva a cabo en Baja California. Mencionó que a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, se realizó esta congregación de 200 talentos, niños, niñas y jóvenes de la entidad que presentan el tercer concierto de la gira por Mexicali, Ensenada y Tijuana. Los artistas infantiles presentaron las canciones Náhuatl Xochipitzáhuatl, la marca de las canicas y lunada de Francisco Gabilondo Soler, del huichol, tríptico, del mayachug, sal negra y del andino, vasija de barro, entre otras. Con información e imágenes de Manuel Rosal Espadilla, corresponsal en Baja California, Notimex.